Así es como comemos los mangos en Guerrero. Primero necesitamos cortar mangos. Ahora hay que probarlos si están buenos. Este es el segundo paso, lavar los mangos. Tercer paso, pelar los mangos. Ahora le vamos a quitar la semilla que tiene adentro. Así quedan nuestros mangos, ahora les falta ponerle salsa. Ahora le vamos a poner un poco de búfalo. Ahora le vamos a poner tajino. Y ahora le vamos a poner botanera. Así es como comemos los mangos en Guerrero. Vamos a poner botanera. ¡Suscríbete al canal!